Hace 50 años, ser homosexual en Estados Unidos era un crimen. Para salir del clóset, había que estar dispuesto a ser ridiculizado en una sociedad moldeada por la industria del entretenimiento, que en esa época dorada parecía tener un solo tema para el humor. También había que estar dispuesto a perder el trabajo o a nunca conseguirlo, porque ninguna empresa, y mucho menos las más grandes, estaban dispuestas a arriesgar su imagen pública. Había que estar dispuesto incluso a perder la vida o la libertad a manos de una intolerancia crónica promovida por las leyes, medidas y omisiones de los políticos. Y, tal como alguna vez había pasado con el alcohol, las apuestas y los sindicatos, el crimen de ser gay o lesbiana solo podía cometerse bajo el amparo de la mafia. En 1966, los capos de la poderosa familia criminal Genovese vieron con malos ojos el nuevo negocio de Tony Lauria, uno de los miembros más jóvenes del clan. Se trataba de Stonewall Inn, un bar oscuro y sórdido, casi en las ruinas, que era frecuentado por un tipo de gente que jamás sería aceptada en el círculo social de los veteranos sicilianos. Pero no hizo falta mucho tiempo para que los jefes mafiosos cambiaran de opinión sobre el sitio, viendo las ganancias que les dejaba. Después de todo, era imposible que al bar no le fuera bien. En los 800 kilómetros cuadrados de Nueva York, una ciudad de 8 millones de habitantes, el Stonewall Inn era el único lugar donde un hombre podía bailar con un hombre o una mujer con una mujer. Lógicamente, ese privilegio no era gratuito. Cada semana, los sicarios de Lauria tenían que sobornar con cerca de 1.200 dólares de la época a los agentes de la policía. Sin embargo, ese pago no implicaba que fueran a dejarlos libres del todo, y la mafia entendía muy bien que eso era imposible. Estados Unidos todavía vivía la época del macartismo, donde era obligatorio perseguir a los comunistas, a los negros y a los homosexuales por considerarlos un riesgo para la seguridad nacional. El soborno de los llenoveses no era para quitarle ese deber a los policías, que en otros lugares hacían redadas sorpresa y hasta se encubrían como gays para llevarse presos a quienes les aceptaran una oferta sexual. El pacto consistía en que los agentes solo se presentaban a revisar el sitio en una hora específica, acordada con los mafiosos y que solo se llevaban presos a dos o tres desafortunados para cumplir con lo que les pedían sus jefes, dejando que la fiesta continuara para el resto. Pero el 28 de junio de 1969 todo cambió. Esa noche, igual que todas, la policía llegó a Stonewall Inn y quiso llevarse a alguien, pero no lo logró. Quizá fue mala idea de los policías haber escogido entre el grupo a Estormé de la Ver, una mujer lesbiana a la que le pusieron esposas y llevaron a la patrulla, de donde se les escabulló un par de veces pidiéndole al resto de los presentes que hicieran algo al respecto. Cuando la metieron a los golpes dentro del vehículo, la gente que estaba alrededor comenzó a insultar a los abusivos y a forcejear con ellos. Los policías se defendieron con violencia y un grupo cada vez más grande de personas se defendió, siendo Marsha P. Johnson, una persona transgénero, la primera en levantar una piedra y arrojarla hacia los agentes. Decenas de personas se les enfrentaron durante varias horas hasta que a las 4 de la mañana los antidisturbios lograron desocupar la calle. Un hombre gay, Mark Segal, pintó la calle con tiza convocando a seguir con la protesta al día siguiente. Y otro, Fred Sargent, hizo lo mismo con un panfleto impreso a la mitad de la noche que llevaba como título Saquemos a la mafia y a la policía de los bares gays. Después de una semana completa de batalla acampal, ese objetivo se logró, porque a la policía más nunca le quedaron ganas de pasearse por esa, la calle Christopher del distrito de Greenwich Village. Pero lo que había detrás de la protesta no solo tenía que ver con su derecho a la fiesta, sino con su derecho a existir. Los promotores de la rebelión de Stonewall terminaron liderando una lucha que se articuló con la de las panteras negras por los derechos de los afroamericanos y la de los pacifistas contra la invasión a Vietnam. El 28 de junio del año siguiente, cientos de neoyorquinos organizaron la primera manifestación pública por los derechos de las personas homosexuales y transgénero, con ocasión del primer año de lo que llamaban la liberación de la calle Christopher. El 28 de junio del año siguiente, la marcha ya lograba llenar más de 15 cuadras en la Gran Manzana, y además la replicaron en Boston, Dallas, Milwaukee, Londres, París, Berlín y Estocolmo. Lo que siguió pasando año tras año en casi todos los países del mundo es historia. En Estados Unidos, su movimiento logró que la homosexualidad dejara de considerarse un trastorno mental en 1973, que dejara de ser un delito en varios estados durante los años 80 y que la Corte Suprema prohibiera prohibirla en todo el país en el 2003. Y aunque todavía siguen siendo muchos, en el mundo hay cada vez menos homosexuales y transgéneros ridiculizados, discriminados o perseguidos. Contar la historia de lucha que se esconde detrás de una celebración puede ser incómodo para los que no entienden su importancia, pero sobre todo para esa industria del entretenimiento, esas grandes empresas y esos políticos para los cuales esto no es más que otra oportunidad para hacer dinero.